Música Muy buenos días amigos televidentes, buenos días una vez más con ustedes en sentido común Que bien que ustedes que están ahí con nosotros nos siguen y naturalmente los técnicos que hacen posible esa conexión Ellos, no importa que ahora siempre, están presentes Miren señores, hay una cosa que sentido común quiere enfatizar en el día de hoy Aunque lo hemos venido haciendo desde hace mucho tiempo Hoy nos motiva con cierta preocupación y enfado Lo que la gente se atreve a hacer cuando no hay autoridad Capaces de poder poner en el orden cuando se violan medidas en todos los órdenes ¿Por qué planteo eso? Nadie, pero absolutamente nadie, tiene derecho a difundir falsas informaciones Ni contra o a favor de ninguna personalidad No importa que no sea de su simpatía o de lo contrario Y como hoy en día mucha gente, para no decir todo el mundo, tiene de alguna manera acceso a la comunicación Vía los servidores que la tecnología ha permitido Y convertir cualquier aparato en emisor de información y de noticias Una serie de desaprehensivos morales y materiales de todas condiciones Se dedican a la maldad y al delito A través de los servicios que brinda la tecnología Ayer, en el día de ayer Una información en las redes Daba cuenta Incluso con detalles De su invento, desde luego Sobre el fallecimiento repentino De un político Prominente de la República Dominicana Que además fue Presidente de la República No vamos ni siquiera a mencionar el nombre Porque hay tres Expresidente Pues En el día de ayer Se le ocurrió A unos vándalos Difundir con imágenes incluso La El fallecimiento Supuestamente víctima de un paro Fulminante Que lo llevó Y mencionaron la clínica incluso Donde falleció Y mencionaron La familia Hijos Que dieron declaraciones Y pusieron Una Un comentario Que recientemente hizo Esa persona Para fortalecer Un invento de tan Alta charlatanería Como la que ocurre Y eso Está bien Ahora lo que no está bien Es que no hayan autoridades Para inmediatamente Ponerle A eso sin vergüenza La Acción de la justicia Que corresponde Y estamos mal Aquí cualquiera Coge Y hace lo que le da la gana Contra cualquier otra persona Sin que nada pase Luego 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 Tres veces Lo doy a propósito Vamos a lamentar Ese tipo de situaciones Porque aquí hay gente Que toman A determinadas personalidades Por rencillas personales Por lo que le dé La gana Y van a un medio Y acaban con esa persona Con la reputación De esa persona Sin tener en cuenta Que esa persona Tiene Familia Él mismo Y todo Que puede relacionar En cualquier momento Y yo no sé cómo Y hay cosas En este país Que hay que Alabarla Porque ha sido bendito Yo no sé cómo Aquí En el transcurso Del tiempo No han ocurrido Hechos Lamentables En todo sentido Producto de eso Que estamos diciendo Porque si aquí Se estableciera Así como inventan Una serie de leyes Para proteger sectores Y a personalidades Y borrar líneas De la historia Para limpiar La imagen De quienes En el pasado Reciente Y antiguo Fueron Verduras De la historia Eso se hace Comúnmente No hay Nada Absolutamente De deprimido Junto a la vista De las autoridades Y claro No estoy hablando Del gobierno O sea Del gobierno Que está Luis Abinader No Estoy hablando Del Estado Dominicano Que es un Estado Delincuente Porque el Estado Dominicano Es responsable De proteger Al ciudadano Tanto en su propiedad Como en sus condiciones Físicas Y cuántas ocupaciones Aquí de la propiedad Privada Se hacen a la luz Del día Sin ningún problema Y los dueños Duran 20 años Para tratarse Al caso De recuperar La propiedad Suya Legítimamente ¿Cuánto hay que Pagar Para ampliar Una vía De comunicación Aquí Porque Porque Los ciudadanos Hujos de Pobres de familia Construyeron En lugares Indebidos Y Hoy hay que Pagarles Sumas de dinero Para desplazarlos Para desarrollar Obra Del Estado Y eso se ve Todos los días Ocupaciones Ilegales De todo Tanto de propiedades Privadas Como del Estado Dominicano Señores Aquí Mucha gente Se hace la vista Gorda Pero hay Una Situación Donde Los extranjeros Para invertir Aquí Donde se involucra La propiedad Inmobiliaria Tienen mucho temor Porque aquí Cualquiera Le pone Un impedimento A una propiedad Suya Que tiene Un título De hace 60 años Y se aparece Con un título Fabricado Reciente Y te hacen La vida Imposible Y el que Creea Que yo estoy Hablando Disparate Que me llame Que le voy a Poner Instituciones Del Estado Que aquí Han vendido Propiedades Resultan Que no están Radiadas Y el que Me quiera Poner en duda Lo remito Sencillamente A la propiedad Del Estado Del Palacio Nacional Que el Estado Se dedique A buscar Los títulos De propiedad Legítimo De cada una De las propiedades Que son del Estado Y a nombre De quien Están Porque es muy Bueno Se habla De Ocupaciones Pero el Palacio Nacional Es una Ocupación Ilegal Por ejemplo Ah pero no Es Luis Bernabé Que lo hizo Lo hizo Danilo Medina Y Puerto Mejía Leonel Fernández Y todo De Trujillo Para acá Porque Cuando Trujillo Todo era de Trujillo Entonces Señores Los males Existen Estamos bien Pero no engañen A la gente Explíquenle A la gente Mediante Comunicaciones Claras Que pasa Con una propiedad Pero que pasa Con los abusos Que hacen aquí A través De los medios De comunicaciones Contra la gente Por razones Políticas Personales Etcétera ¿Y qué va a pasar? Es muy triste Pero aquí Hay una serie De gente Que incluso Teniendo grandes Recursos Y brillantes En la comunicación Recurren A una serie De delitos Del medio Del medio De comunicación Que no Son soportables Por la ley Usted no puede Leir a los medios De comunicación A llamar A una persona A un político A un ciudadano Ladrón Y decir Cosa más Como dicen Algunos señores Amparados De un certificado Incluso De loco Para que lo sepan Aquí hay Comunicadores Que tienen Un certificado Médico Legal Conseguido Legalmente Que lo Acreditan Como Ciudadanos Con deficiencia Mental Y tienen Programas Y disparan Y hacen De todo Amparados Por eso Porque Saben Que llegar A un tribunal Sencillamente Van a apelar A ese Certificado Médico Que tienen Yo estoy seguro Que usted no sabía Eso mucho Pero aquí Lo sabe Obviamente No lo voy a decir Aquí Porque todo Pero el que quiera Que salga Y diga Porque los hay Y prominente Gente prominente De este país No estoy hablándole De Pulamito La Cuava Estoy hablando De gente De De alto nivel En este país Que hacen Todo eso Y gente Con talento No son Cualquiera Profesionales De alto nivel Y recurren A ese Tipo De De Delito Que es La difamación Nosotros Queremos Dejar bien Claro Pero bien Claro Esta situación Porque de verdad Que a nuestra edad Nos Mortifica Lo que está Ocumiendo Pero vamos a una pausa A ver eso Vamos a hablar Con un médico De la fuerza Del pueblo Que Tiene Dentro de su historia Haber dirigido Los hospitales Hospitales Sumamente Importantes De la República Dominicana Con quien Vamos a Compartir A compartir Con él Durante El reto Del programa Y se trata Del doctor Félix Hernández Con él Vamos a Conversar Ya no De la Charja La que Hemos Planteado Sino De cosas Más Importantes Que implican Obviamente Salud Y Política Se lleva En directo